Música Nadie te espera Ven a quemar la ciudad Te sobra ganas Puedes quedar de atrás El juego de las miradas Enganchándose cuenta que hay Algo más de complicidad Algo mucho más Mariposas en las penas más Sé que hay algo más Que una enfermedad Lo que me interesa mucho más Quiero gritar Nunca te voy a fallar Ni una palabra La verdad Muy amada Vas a ser mío Que hablen, que digan, da igual Solo contigo Esta respiración Esta respiración Estamos de desplazos A la hoguera, entiéndelo Algo más de complicidad Algo mucho más Mariposas en las penas más Sí que hay algo más Que una enfermedad Lo que me interesa mucho más Tengo que visitar Algo mucho más Mariposas en las penas más Sí que hay algo más Sí que hay algo más Que una enfermedad Todo por nada Todo por nada Pídeme, pídeme, pídeme Hay luna llena Al lado que va Muy bien El juego de las miradas En la hoguera, entiéndelo Que una enfermedad Algo más Tengo felicidad No tengo mucho más No tengo Mariposas en las penas más Sí que hay algo más No tengo enfermedad No tengo mentira No tengo mucho más Tengo felicidad No tengo mucho más No tengo Mariposas en las penas más No tengo Margaret No tengo realmente Tengovedad No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo ¡An eh ¡An eh Gracias por ver el video.